Nos vemos un día, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah Nos vemos un día, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah Tú me dices lo que piensas y vamos a opinar, y sin censura, vamos a hablar Tú me dices lo que piensas y vamos a opinar, y sin censura, vamos a hablar Nos vemos un día, vamos a hablar, sin más caras, hoy vamos a disfrutar, yeah Guardar del luto para que, si ya te olvides, borracha ya ni me Hola mi gente bella de Sin Máscaras, yo soy Raúl Muñoz y le estamos dando la bienvenida a su programa favorito Y hoy tenemos un programa súper exquisito con unos invitados de lujo, como digo yo Y por supuesto en compañía de la más bella, de la única, de la inigualable Desde Cali, Colombia, Paola Calle, Paola, ¿cómo vas? Hey, no, feliz, feliz siempre de estar aquí en este programa Como decías tú, un programa exquisito, porque no solamente por la música que estamos escuchando Que más adelante vamos a tener a esta artista invitada Esto es una fusión entre salsa y reggaetón, sino también porque tenemos cocina Siempre tenemos platos ricos para ofrecer Y qué rico, Raúl, que estemos saludando nuevamente a nuestros televidentes Que siempre están ahí pegaditos, disfrutando de nuestro programa Sin Máscaras Así que todo esto usted no se lo pueda perder Y todo esto viene después de una firmación Bueno, la afirmación de hoy es Cambio Esa palabra que cuando la escuchamos de cambiar Casi que nos asusta Nos aterra, la evadimos No la queremos afrontar Por el miedo, por supuesto Que es lo más normal El cambio, hágalo No se quede en la zona de confort Que la zona de confort es el peor enemigo para el ser humano Yo hice un cambio grandísimo Y si yo lo hice, usted también lo puede hacer Así que lo invito a que decida hacer ese cambio Que tanto está pensando y que tanto usted quiere hacer Y después de este cambio, nos vamos a los titulares ¿Quieres encontrar tu propósito como esposa? Hoy en Sin Máscaras te traemos los mejores consejos Deleítate con una deliciosa experiencia gastronómica Que trae sabores colombianos a la ciudad de Miami Y te pondremos a bailar con la nueva mezcla de salsa y reggaetón Que trae la artista revelación de Billboard desde Guatemala Gravy Esto y mucho más en Sin Máscaras Bien, y nosotros empezamos nuestro programa con la visita de una actriz colombiana Ella también es creadora de contenido Y está lanzando su más reciente libro Este es un nuevo bebé Se llama El Arte de Ser Esposa Le damos la bienvenida a Lina Balbuena Lina, bienvenida Bueno, yo antes que nada de la primera pregunta Yo sí quisiera felicitarte No solamente por tu nuevo libro Que sé que te estás estrenando como escritora Sino también, Raúl Yo creo que hoy en día Las redes sociales, los medios de comunicación Nos estamos llenando De el empoderamiento femenino Del fitness Del estilo de vida De la moda Pero nadie se atreve a hablar de esto Qué importante para compartírselo a nuestros televidentes Y para nosotros también como conocimiento Yo llevo 21 años casada Imagínate todo lo que quisiera saber detrás de este libro Bueno, El Arte de Ser Esposa ¿Cuándo decides tú o por qué le pones ese nombre al libro de tu podcast Y a todo lo que tú haces? Bueno, pues porque yo pienso que la mujer antes necesitaba tener un matrimonio O sea, la mujer hace poquito porque si no, no se realizaba la mujer ¿Cierto? Decían que rara se va a quedar para vestir santos Porque no se ha casado Y más hacia atrás, pues la mujer no podía ni siquiera comprar una propiedad Si no tenía el apellido, ¿no? Y el aval de su esposo de un hombre Pero hoy en día, pues la mujer que no se quiera casar No lo hace y no pasa absolutamente nada Y quienes decidimos hacerlo ¿No? Pues qué difícil es porque Venimos del machismo extremo Y vamos hacia ese feminismo extremo Entonces no sabemos si un día mi esposo me pide que le planche la camisa ¿Será que es que es un macho opresor y entonces me está dominando? No, estamos súper confundidas Creo que la mujer que hoy en día ha decidido hacer vida en pareja No sabe si lo está haciendo bien Porque no quiere el matrimonio de la abuela Yo no quiero el matrimonio ni siquiera de mis papás Ese sometimiento, ¿no? Exacto Estamos como liberándonos de ese sometimiento Pero nos estamos yendo para el otro Nos confundimos, entonces ¿cómo desconfundirnos, Lina? Exacto, creo que debemos actualizarnos Debemos entender cuál es el rol de la esposa en el mundo actual La mujer cambió Y nuestro rol como esposa también, ¿no? Estuve rondando un poco por tus redes sociales Muy divertidos los videos Y hay una frase que me causó mucho la atención Pones algo así como ¿Para qué arreglarnos tanto Si con esa mala cara que mantenemos Nos vamos a seguir viendo feas? Y te digo que yo alzo la mano Porque muchas veces cuando uno Se enoja con el esposo Uno en vez de tratar de evolucionar el problema Y salir adelante Uno lo que hace es hacer mala cara Y quedarse callado Ajá Entonces por más pestañina Y por más rubor Y por más brillo que uno se ponga Realmente estás vistiéndote de mal genio Y te ves terriblemente fea Y cuando yo vi eso dije ¿Cuántos 15 días me estaba viendo horrorosa? Esa te viste ahí ¿Cuántas semanas me vi? Muy fea Claro, total Qué le contualidad es Claro, espectacular Ok, Lina Otra cosita que a mí me llama mucho la atención O quiero saber es ¿Cuándo o qué tan ahogada estabas Que decidiste sacudirte? O decir, bueno Arreglemos, nos sentamos, hablamos ¿Por qué estabas tan histérica con él? Cuéntanos el chisme ¿Sí? Sin máscaras Acuérdate, sin máscaras Exacto, mis papás son divorciados Y los papás de él también Entonces cuando nos casamos Dijimos, si vamos a hacer las cosas Hagámoslas bien O sea, no vayamos a ser Como ese matrimonio promedio Y más nos demoramos en decirlo Que ya lo éramos ¿Sí? Ya estábamos repitiendo Los mismos patrones De todo el mundo Y ahí yo dije Yo no quiero esto O sea, yo no quiero vivir el matrimonio Que todo el mundo tiene El mismo chiste No ser otra vez la mamá de mi esposo Vivir como en ese Y siento que él iba para un lugar Y yo iba para otro Completamente diferente Y ahí nuestros corazones Se separaron Pero es muy chistoso Porque cuando nosotros Nos conocimos Tomábamos mucho licor Íbamos mucho de rumba Pero peleábamos terriblemente Y yo me le tiraba El carro en movimiento O sea, hacíamos el oso ¿Sí? Éramos terribles ¿No? Y luego yo dejó De tomar licor Porque no quedaba embarazada Entonces para quedar embarazada El médico me dijo Prueba No ser tan borracha ¿Sí? Y yo dije ok Y luego quedé embarazada Y me di cuenta Que no necesitaba licor En mi vida Y dejé de tomar Pero mi esposo Seguía tomando Y estar casada Con un borracho Es súper difícil Pero además él me decía Pero es que nos conocimos así O sea, ¿en qué momento Me cambian las reglas de juego? Yo la paso súper rico Rumbiando ¿Por qué? Creo que ese fue El momento más difícil Que yo viví El tener que estar Con ese hombre ¿Es cierto? Que tomaba mucho licor El licor? Un gasto de dinero Un gasto de dinero grandísimo Amistades que no convienen Enfermedades al cuerpo Es peligroso Sí, es peligroso O sea, son tantas cosas Una copita de vino Con una cena Sí, es cuando lo puedes controlar Para tu dinero, digamos Sí, cuando lo puedes controlar El tema es cuando no lo controlas Nosotros no lo controlábamos Y teníamos ese lío Bueno, mira Una cosita Por ejemplo Todo se arregla Con la camaradería Camaradería Y con el diálogo Nos unimos Nos volvemos partners ¿Qué pasa cuando Ya no tienes ese Ese feeling en la piel? Cuando ya no te provoca Tu esposo No te provoca tu esposo O ya no quieres Tener una relación Una relación Cuando tienes ese deseo sexual Exacto No quieres tener Una relación sexual ¿Qué pasa cuando? ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa cuando Tú no sientes ganas De venir a trabajar? ¿No te pasa? Que a veces no tienes ganas De venir a trabajar Sí, a todos Y hay semanas Exacto En el trabajo que sea Puede ser tu trabajo soñado Pero ¿Cuál es tu proyecto De vida? ¿Hacia dónde vas? Tú dices No, pues que me faltan No sé Cinco años para pensionarme No, es que de aquí Me van a ascender Tú tienes un plan Tú tienes un proyecto La pareja debe tener Un proyecto Para poder soportar Los días malos Donde no sientes Es que si fuera por emoción No haríamos nada Seríamos la locura O sea, yo hoy siento ser mamá Y mañana siento no ser mamá ¿Pero tú crees que se puede trabajar Cuando la llama viva De la pasión Ha bajado tanto O está pagada por total ¿Por qué bajó tanto? Sí, por conflictos Por errores Por monotón Posiblemente porque ya no pasa Porque ya no te gusta Sí, pero sabes que tiene mucha razón, Lina Claro, hay que trabajar No puede dejar que eso pase Es que la gente bota la toalla Tan fácilmente vive Las relaciones son tan volátiles Porque no trabajan Es que yo también pienso eso, Raúl Que hoy en día no se trabaja el hogar Porque como hay tanto poder femenino Y ahí yo puedo Yo me mando Yo puedo Yo soy capaz Entonces de malas Si tú no me das la talla Me da otro Y así sucesivamente Mira, a mí me gusta pensar Que es como ese ejercicio circense Donde tenemos unos platos En unos palitos Y entonces el payaso va ¿Cierto? Y para que no se le caiga ningún plato Las mujeres somos así Entonces tenemos que estar fitness Tenemos que ser buenas Tenemos que ser buenas mamás Tenemos que ir a trabajar Tenemos que ahorrar Y el plato del esposo Es el que menos vamos y movemos No tenemos Es como Ay no, de verdad Estoy súper cansada No tengo tiempo para ti Debemos sacar tiempo Es espectacular O sea, necesitamos tiempo Sí Pero nos la vamos a robar En redes sociales A propósito de que Digo de las redes sociales Compártela a todos los televidentes Donde te pueden encontrar Y también Donde pueden comprar Esta joya, espectacular Este nuevo bebé Que está aquí Me lo leo ¿Este es mío? Bueno ¿Qué? ¿Cuál es el teilo? Claro Este va para la venta ¿Dónde te podemos encontrar, linda? Bueno, en mis redes sociales En arroba Lina Balbuena Mi Balbuena es al revés Es primero B grande Y luego B pequeña Y ahí me puedes escribir Tenemos podcast Tengo el taller de Cómo ser mejor esposa En 21 días Cómo transformar tu relación Empezando por ti Vamos a estar dando Una charla también Donde vamos a enseñar 13 herramientas emocionales Prácticas Para tu vida en pareja Y el libro lo tengo ahí Entonces me escribes En la Feria del Libro en Bogotá Lo vamos a tener Y en Amazon también A mitad de este mes de abril Es la última Una herramientica Una Una, una herramientica Una Bueno, enojarse no es resolver Una de las tres Ay no, Lina Miles de aplausos Muchísimas gracias Gracias por su visita Excelente de verdad Enhorabuena con este libro Nosotros hacemos una pequeña Pausa de comerciales Y ya regresamos con más Aquí en Sin Máscara No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan Bien, amigos de Sin Máscaras, llegó el momento de darnos una ruta gastronómica por la ciudad de Miami. Era justo y necesario, ¿no, Raúl? Bueno, por supuesto, y hoy el turno es para la matriarca, que tiene una explosión de sabores colombianos que vamos a disfrutar ahora. Bueno, de verdad, Aleja, a mí se me hincha el corazón, como colombiana, de ver todas estas delicias y que obviamente la matriarca traspase fronteras y que le mostremos al mundo entero, porque es que Miami se ha convertido realmente como en el epicentro de tantas culturas latinas de diferentes países y qué rico que este restaurante destaque lo colombiano, porque estamos acostumbrados a ver mucho Perú, México, pero Colombia y nos encantaría que nos mostraras también todas estas delicias porque no solamente están los platos aquí, sino que viene, o sea, viene un carrito como con 20 platos más, así que bueno, estamos, mejor dicho, felices y no solamente y no felices, sino con la barriga ya con ganas de comer. Así es, Juan, pero lo importante es que no solamente vas a encontrar estas delicias colombianas, sino que tenemos toda una fusión latina, tenemos unos ceviches deliciosos, causas, chaufas, que ahorita vas a probar. Vamos a comenzar por unas entraditas que son muy típicas, que son las empanaditas colombianas y los pastelitos, estos son acompañados con guacamole o con ají, si quieres algo como más picantico. Tenemos también acá un queso al grill, que es un plato delicioso, una entradita deliciosa que les ha encantado, porque este queso al grill viene acompañado con dos mermeladas, con dos frutas muy características de nuestro país, que son la mora y la uchuva. La uchuva aquí en este país es súper apetecida, aquí se consigue como el golden berry y es demasiado rica esta mezcla de sabores. También tenemos acá unas platanitos, o sea, son unas canasticas de plátano y encima tenemos carne desmechada con quesos, una delicia de sabores. Yo tengo por acá un cóctel, me dijeron que esto era como una especie de margarita del lulo o un daiquiri del lulo. Daiquiri del lulo, creo, ¿tú tienes una? Una limonada de coco, la limonada de coco a todos les encanta, es que es demasiado rica. Bueno, ahora, ¿con qué seguimos? O dime, ¿cuál es la especialidad de la casa? Pues bien, Raúl, la especialidad de la casa es el chicharrón al cajón. Al cajón. Imagínate, este chicharrón es supremamente delicioso por la forma de prepararlo. Se prepara en un horno, porque comúnmente siempre vemos que el chicharrón se fríe. Fruítico. Exacto, pero este no, este es mucho más saludable, porque se prepara en la cocción a un término largo y lo que hace es que no se le adiciona grasa, sino que se prepara en su propia grasa, por eso es que lo encuentras mucho más jugoso y arriba crocante. Pero te voy a contar la especialidad que es la experiencia matriarca, es coger un trozo de chicharrón, ponerle la cebollita que tenemos morada y algo muy especial, que es la salsa del lulo. ¿Te imaginas esa combinación? Después de la especialidad de la casa, seguimos con... Mira, este es un plato muy especial porque fue creado para la matriarca, se creó acá, y es una causa de chicharrón. ¿Cómo es esta causa de chicharrón? Tenemos como base un puré de papa criolla, la papa criolla es deliciosa, tenemos encima los trocitos de plátano maduro, luego trocitos de aguacate y por último los trocitos de chicharrón al cajón. Entonces esto es una explosión de sabores en tu palata. Posta captagenera, nos fuimos como a la costa, el arrocito con coco, los patacones o tostones que lo llaman acá, y es una delicia esa casa. Es definitivamente una explosión. Quiero que vean esto porque esto es una mezcla dulcecita como si fuera en panela para ponerle acá a la causa de chicharrón. O sea, para rematar. O sea, eso es una reducción de panela. Exacto. Mira, es una reducción de panela y se termina de colocar en el plato para que esa mezcla de sabores, o sea, termine esa explosión de sabores en tu palabra y lo disfrutes al máximo. Todo este unido de verdad casi explota. Tiene que explotar como estoy diciendo, me exploto por comer. Bueno, Aleja, no tenemos más palabras sino de agradecimiento porque fuiste una gran anfitriona. Esto fue realmente sensacional, una experiencia completamente matriarca. Nos adentramos a cada rinconcito de Colombia porque hay, no sé, como platos de diferentes regiones colombianas, pero también nos dimos un paso por el Perú y por varios platos de Latinoamérica. Pues primero que todo encantados de tenerlos. Yo sé que disfrutaron cantidad porque les vi que les encantó la comida y esa era la idea. Qué rico, que disfruten y ahora tienen que traer a sus familias para que también bailemos los fines de semana. Bueno, la verdad es que usted no se puede perder esta experiencia, esta explosión. La verdad es que a uno le falta el estómago. Qué espectáculo. Gracias. Así es. Ustedes amigos de Sin Máscaras tienen que quedarse súper conectados porque tenemos mucho más y recuerden que vamos a seguir haciendo estas rutas gastronómicas para que ustedes se deleiten y cuando estén aquí en Miami, pues tengan una oferta gastronómica bastante importante e interesante para llenar la barriguita. Y ahora seguimos con más. Y ahí precisamente la estábamos escuchando, este ritmo fusión de reggaetón y salsa que suena espectacular porque llegó el momento de ponerle mucha diversión, ritmo y sabor al programa de la mano de una mujer muy joven, Raúl. Y bueno, yo antes de presentarla me gustaría saber qué piensas de la canción. Bueno, el feeling que te da en el momento que tú la escuchas es que quieres moverte y eso ya hice todo. Ahora, que cómo se baila salsa con reggaetón, eso nos va a explicar Gravy. Claro que sí, así que le damos la bienvenida. Ella es nuestra gran invitada en la tarde de hoy. Ella es Gravy, la baby y viene a contarnos de su más reciente producción musical, o bueno, mejor su nuevo sencillo titulado El Luto. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bravísimo! Gracias por la invitación. Qué bonita bienvenida. Nada, para mí es un honor estar aquí el día de hoy compartiendo mi música, mi proyecto, mi persona. Me presento, yo soy Gravy, la baby. Soy una mezcla cultural. Mi papá es colombiano, mi mamá andureña, pero vivo en Guatemala y próximamente aquí en Miami para que me vean siempre. Ah, esta es tu casa, esta va a ser tu casa y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y a ponerle ritmo total, total. Bueno, yo vivo, escuché o leí que te están comparando con Karol G, con Nati y Natasha. ¿Qué significa eso para ti? Soy muy afortunada de poder hacer mis sueños y trabajarlo de la mano de las personas con las que amo, que es mi familia, mis padres, y ser titulada como la nueva y próxima estrella del género urbano me llena de emoción, algo que uno no espera, que pues una televisora tan grande y así te nombre o la gente de plataformas muy importantes se nombren ese tipo de cosas. Y entonces para mí vivo agradecida siempre por todas las oportunidades que se dan. Y precisamente nombres como la Billboard te han nombrado como una de las artistas emergentes del momento. Cuéntanos, ¿cómo fue este momento? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Dónde estabas cuando empezaste a, no sé, a recibir mensajes? Quizá la llamada de, mira, tú estás saliendo, tus reproducciones de la canción, la gente está feliz de verte. ¿Cómo te sentiste, Grevy? Fue muy inesperado esa noticia, en realidad de corazón se los digo, nunca me lo esperé. Es un proceso entre artistas emergentes, es un proceso de crecimiento para poder llegar uno a decir, ok, estoy en esta plataforma y me está viendo. Y yo en ese momento en ir al carro y me llegó un mensaje de mi PR y me dijo, tú no te vas a creer lo que está pasando. Me mandó el link y yo tuve que parquear el carro, entrar al link y yo digo, imposible. O sea, tal vez es Billboard fans o una vaina así, no. O sea, era Billboard latín, ahí estaba yo y no solo mi nombre, sino la foto de portada mía decía en el radar, busca a esa nueva artista emergente y yo decía, Dios mío, eso no puede ser posible. Aparte, mi papá llorando, mi mamá también, mi manager, mi pro manager llamándome en el avión, mira que esto está loco, que no es imposible, lo hiciste. La verdad que fue algo inesperado, me siento muy agradecida, afortunada, porque estos pequeños pasos que ha dado están dando fruto. Y lo bonito de todo esto es que vas con las personas correctas y tú lo estás viendo. Y saber que ya estoy en Billboard, en el radar de la gente importante de las grandes ligas, eso me emociona. Entonces, agradecida siempre. Bueno, espectacular. Eso es por el largo trabajo que vienes haciendo. Y pues, ahí está, ¿no? El resultado. ¿Qué tanto tú estarías dispuesta a hacer por tu carrera? No de todo, porque uno no sabe, pero yo creo que... Uy, esa pregunta es como, como dice mi papá, más peligrosa que una lacran con aras. Claro, yo creo que... Yo te digo por qué. No, sí, sí, sí. Yo estoy dispuesta a dar todo por mi carrera, siempre con límites. Yo me considero una persona que, si yo busco algo y me lo pongo de meta, lo logro. Entonces, creo que para mí, más que un sueño, es un trabajo que lleva de profesionalismo. Entonces, si yo me voy a meter a una carrera musical, tengo que llevar un respaldo atrás, que es una carrera en la universidad, que para mí es muy fundamental y para mi familia también. Entonces, yo siento que podría ser de todo, siempre, velando mis valores, mis límites y el proceso que vaya a eso y con responsabilidad también. Sí, sí. Hablemos un poquito de la canción de Luto. De Luto. Esa fusión tan exquisita, a mí me encantó, o sea, me provoca bailarla, es muy amena. Tuviste una participación con el grupo Nietzsche, además, tú me vas a corregir. ¿Cómo llegó esa fusión? Bueno, esa fusión la armamos aquí en Miami con mi productor Saga White Black. Fue todo un día de producción y la verdad que esas fusiones son nuevas cosas que se están haciendo ahora con los artistas emergentes y en la música y en la industria. Lo que hicimos hacer, salsa con reggaetón, porque en realidad no hay. Y yo dije, hay que meter una vaina ahí para que la gente diga, ¿y esta qué? ¿Es reggaetonera o es salsera? Entonces, lo implementamos así. Tuve el placer de poder trabajar con ciertos instrumentales del grupo Nietzsche en Cali, por cierto, y la verdad que la pasamos súper chévere, ellos súper amables, con todo el bombo, las trompetas. Y yo decía como, este es el tema para el verano y que la gente lo va a disfrutar, porque estamos en medio sol y uno dice, un bailecito para entrar en calor, está bien. Y la verdad que nos ha ido súper chévere con el tema, lo han gozado, como ustedes, mucha gente me lo han dicho, que les ha encantado y que les hace sentir esa vibra. Y la verdad que me gusta, me alegra mucho saber que mi música está llegando a muchos lados. Bueno, yo retomo la pregunta cuando te digo, ¿qué están dispuestas estás a hacer por tu carrera? Porque ahora, por ejemplo, estamos viendo que Rihanna, Beyoncé y todos estos artistas top dicen que vendieron el alma al diablo para estar así. No, no, serio, si tú te das cuenta en las redes sociales está esto top, top, top de eso, ¿no? Que para estar a este nivel, que es el que todos quieren, todo artista supongo quiere llegar, firma con ellos. ¿Tú firmarías eso? Soy ajena a lo que dicen, pero creo que es algo muy superficial. Son temas que en realidad, si tú lo quieres tomar así, de que tú le vendes el alma a quien sea, pues es problema. Yo creo que para mí todo es trabajo, todo es un proceso, todo es dedicación, todos son metas, todos son con personas correctas, que te lleven el camino correcto, porque al final del día nada se va a hacer por arte de magia, no va a bajar Dios y va a decir, ¡ay, mira, te voy a regalar esto! Todo se hace con mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que el tiempo se nos acaba, nos encantaría dejar a nuestros televidentes con tu baile, con tu sabrosura, con tu música. Antes, antes de despedir el programa y que vayamos con el luto, ¿cómo se baila realmente esto, Gravy? Y que nos cante un pedacito, ¿no? Claro, un pedacito, un pedacito. Bueno, dice, guardarte el luto para que, si ya te olvidé, borracha ya ni te amo, mucho menos te extraño. ¡Ay, qué lindo! La voz, claro. Espectacular. Y el bailecito, ¿cómo se baila salsa con reggaetón? Ay, es que está complicado, tienen que poner la música. Tienen que poner la música. Música, a ver, yo también me voy a parar a ver si, porque parémonos, a ver, y aprendamos un poco, porque tiene sangre colombiana, y en Colombia nos encanta la salsa. Tiene ritmo. A ver, vamos a esperar a que nos quiera. Bueno, para ir practicando es uno, dos, tres, cuatro. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Para tener el flowcito de las caderas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí viene, ahí viene. Ok, ok, dale. Esto es el piso. ¡Ay, me faltó la otra! ¡Me faltó la otra vez! A ver, uno, dos, tres, uno. Bueno, pues con este baile nos despedimos. Chao, amigos de Sin Máscara. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Ay, como te explico, dime, ¿quién te dijo que pa' yo tener a otro? Necesito esperar un tiempo, pues te comunico que desde que te has ido, yo no perdí mi tiempo Y de nada me arrepiento. Voy a darte el luto para que Si ya te olvide Borracho ya ni te llamo Mucho menos te extraño Voy a darte el luto para que Lo que se fue, se fue No vivas del pasado El pasado pisado Así caladita y pa'l club Si me llamo yo te cuelgo Al teléfono me vestirá rojo ¿Por qué no? Te guardé el luto Lo dejante regresó Pero ahora estoy en el top Ando buscando un gato que me haga lo que tú ya no Y cuando llego se rompe la discoteca Ya no creo en tu fleca Ahora soy la que peca Te quiero lejos afuera Yo te dejé la maleta Yo te dejé la maleta Con la mano arriba La nena que tan solteras La que no esperamos el fin de semana Voy a darte el luto para que Si ya te olvide Borracho ya ni te llamo Mucho menos te extraño Voy a darte el luto para que Lo que se fue, se fue No vivas del pasado El pasado pisado Ya no da la talla ni pa' pasar un rato Pensé que tú eras fino Me saliste barato Y si no lo sabes Pues yo te paso el dato Que ya tengo otro gato Que me da buenos tratos Y cuando llego se rompe la discoteca Y que no creo en tu fleca Ahora soy la que peca Te quiero lejos afuera Yo te dejé la maleta Y cuando llego se rompe la discoteca Rompe la discoteca Rompe la discoteca Guardarte el luto para que Si ya te olvide Borracho ya ni te llamo Mucho menos te extraño Guardarte el luto para que Lo que se fue, se fue No vivas del pasado El pasado pisado Ey Y yo soy creepy, la baby Saga, saga, white, black Dímelo, boxeo Yeah, we're up No, we're up